Escucha la papa, échale sabor, sabor, sabor Los borrachitos poderosos Saborosos Ahora ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Sabor, pan, 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 pan Para el lumen poderoso Que va a pasar Ferrari Pan, 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 pan Siempre vamos a hacer la borracha Sabor, pan, 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 ¡SALVERSE! ¡PAN PAN 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 PAN! ¡Todos los desconocidos tracen! ¡Atonio Puago Muto! ¡Esta noche siempre con el masqué! ¡SALVERSE! ¡Ya llega la famosa perlita! ¡Regale el Papa Salso, papá! ¡PAN PAN PAN PAN! ¡SALVERSE! ¡TODOS NOS FUNDOLES! ¡SOLO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!